Gracias. ¡Ah, el Calvario! ¡Ahí va el Calvario! ¡Ahí va el Calvario! ¡Ahí va el Calvario! Esto no está fuera, esto está fuera del parque. Del otro lado es cuando sale el Mineco. ¡Miren la carroza! ¡Haciendo callado! ¿Quieres que nos de un poquito? Estos son del... del... ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Un culebrocito ¿Eh? ¿Ah? Virgen, Fátima Ahí te enseñaron, ven que... se le llama a Virgen de Sacanudor A ver, es un satánico En Sacanudor En Sacanudor Bueno, escuchame, si no queréis, vamos a dejarlo por allá No perdamos el tiempo aquí Venga El único San Jorge, que está aquí en Belén Ah, está bonito, eh Se está matando al dragón La lengua del dragón, eh Ponte cantando ahí al lado, Chacho ¿Al lado de quién? El diva este ¿Al lado de quién crucifica? Chacho, ponte ahí crucificándole, un corito Pobrecito 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 los balichos ¿Dónde está? Aquí, aquí. ¿Aquí le tienes? Ah, este. Mira, los deseos colocados en un punto son depositados en el mundo de Jerusalén. ¿Lo llevan de aquí y lo llevan aquí? Hemos vololuble. ... Señor, escuchamos. ¿Dónde estar? ¡ comfortable! Jesús se enseñaba a los escribas y fariseos a los doce años. ¿Qué pasa, foto? Anda con Jesús. Aquí en la puerta, Jesús a los doce años, dentro de los doctores de la ley. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciendo las preguntas, y todos los que lo dían estaban asombrados de su inteligencia y respuesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Machote! ¡Machote! ¡Harto va a sufrir! ¡Ahora! ¡Qué cara de malo! Se va a coca, va a estar pegando ¿Eh? ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¿Te resuelto? ¡A vosotros! Aquí hay que se mueven y todo Puesto así en una mesa Se suelta la mano Todo el aparato es electrónico ¿Robot? Pero no nos da tiempo a verlo ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Es una pieza de un gomano de chiles. A los dos les han robado el estereo, yo seguro, les han robado el estereo, a los coches que han dicho hoy. Yo estuve en la casa de Pedro, estuve en todos lados a recibirnos con tiempo. Vimos el show, de las fantasenas. Vean las carretas, las carretas de cada época. Esta calle la pude filmar también. Esto por de noche tiene luces. Se ve... Ah, esto es el que yo te digo que puedes ponerla... Pero hay otro más por otro lado. Hay que tener fotos. Que eran romanos. Llegarse ahí, vos. A última cena. A última cena. ¿Ya no cerramos nunca más? Nunca... Dios... Estuvo tan cerca. El que hoy... Intacta a su vez. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Después, tomó el pan, lo bendijo, y se los dio a sus discípulos, diciendo... Esto es mi cuarto. Que se entrega por ustedes. ¿Qué es? 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 Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vida... y se mató y se mató. tomen y beban todos de ella porque esta ley es mi sangre la sangre de la alianza que se derrama por muchos para el perdón de los pecados hagan esto lo mejor de mí esta es la noche del amor Jesús sabe lo que viene y está dispuesto a padecerlo por nosotros a la traición de Judas las negaciones de Beto los juicios y la entrega de su cuerpo que acaba de anticipar acompañemos a Jesús por el camino doloroso de su pasión ¡Gracias por ver el video! ¿De quién esta casa? Esta es la de Pedro, que se ha ido ahora a ver, que quería matar al gallo. Se ha ido a matar al gallo un poquito. ¿Quieres un poquito de café? ¡Chica! Vamos, dile a la Melissa que entre y nos haga un poco de café. Que se ha vuelto una vaga, esta chica. Válgame el señor, la primera vez que voy a tu casa y la Melissa no nos da una vieja café. Deja, déjala ahí en la calle a la Melissa. Ya verás como mi mujer sí que sale. ¡Chica! ¡Milagros! ¿Dónde estás, Milagritos? Ah, que está ahí afuera. ¡Haz un poco de café para los hermanos! ¿Qué señal es esto, la Estelibén? El calabozo. Pulame las cabras. Aquí es donde metieron. ¡Ay, qué ruinica! ¡Ay, qué ruinica se ha buscado, chavo! Bueno, creo que todavía no han puesto las minas. ¡Ah, pobrecito! ¡¡¿Qué l� remake! ¡Si viegen consol! En los verdaderosPartundaña. Hát a voyez de las tres por Colombia, vimos las eh. Marjussale hotels. Marjussale hotel, whatever seat, lejos. Marjussale hotels. Marjussale kilometers que reflyezz, Marjussale hotel, not vit Liebe. Susana, los sentados. Estos son números. Es el número 2, ¿no? No, ni siquiera. El 1 hasta... Empiezan allí en el... Ah, mira lo de la Bienaventuranza, ¿no? ¿Qué es ustedes? Como ustedes miran... Dale algo, daño. Dale algo, hombre. Dale algo, daño. Mira este porque le da el sol, con el ojo cerrado. ¿Eh? Estás con el ojo cerrado porque te está dando el sol, ¿eh? El arca. Estamos viendo el arca de Tapa. Estos son los peores. Estos son los peores. Gracias. 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 A ver cómo se ríen los verdugos de los romanos. Aquí ríéndose a la mano. ¿Ahí? Tenemos armas de la mano. Se han crucificado a los pobres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya está autorizado el grupo? No, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo dices? Padres... un vento para el volante. ¡Vamos, vacamos! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Aquí está el suelo! ¡Hombre! ¡Sí! ¡Miren, ahí está el suelo! ¡Natan! ¡Sube y cántate una canción, hombre! ¡De la muerte del Señor! ¡No te hagas subir! ¿Eh? Ponte ahí de rodillas ¿De dónde? ¿Aquí? Venga, ponte ahí de rodillas ¿Aquí ante los chismes esto? No, ahí es donde estás Ahora es 10 o no de estos momentos Ponte de rodillas ¡Ay! Ah, no, está el plastoño ahí Esto está dedicado Y ahora vas Ahora vas y lo pasas ¿Qué es eso? Una piscina Ahí no la ves Ahí no la ves Ese es Parque Norte Venga, echaremos Echaremos Sus pies y manos Luego la puedes cantar Y la pones, ¿no? Sí Tengo una Que dice ¿Qué canción te cantarías aquí, Nathan? Sí ¿Qué es? Sí Te cuelos Toc Gracias por ver el video. 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 Gracias.